Música Ey, ey, ey Woo, woo, ay, yo, 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 yo Y te lo damos de 3, 2, 1, y el 4 Empieza, tan trascendental A todos estos payasos yo los parto por la mitad Llegamos tarde y puede ser real Pero aunque nos pongan targata Ganamos 10 en el parcial 10 en el parcial, 10 son es verdad Pero hay algo en lo que no es el pedazo de idiota Saca diez en el parcial, pero el puto se equivoca Porque saca cero en todas las otras notas Lo saque cero, hay en esta melodía Pero en la música sale diez con toda la sincronía No va a partir la mitad, en serio perecerá Pero recuerda hermanito, divide y vencerá Sacó diez en idiota y creyó que salió bien Pero esto se calificaba con cien Así que vean lo que hacen en el enfrentamiento Que si no ganan, no participan en nuestro evento Como el de Germán Nieto lo mato que en otra liga Lo escucho Germán Nieto y no lastiman Me dicen háblate que el cero, no me importa No pongo en cuero, era materia, son optativas No se dice este man así Porque el muy piensa que eres muy MC Pero bueno, así es que yo le rapeo aquí Porque él no tiene materia, ni tampoco materia gris Ni materia gris, me hablan de cien Y a mí me enseñaba el puto Benjamín Esos rapelitos dicen de optativa Quedan pa' ganarme, buscate otra vida Sacaste diez, llegó el profesor Cero, cero, perdedor Entré yo, el mejor, el novato Todos se van a quedar aquí, cero pa' rato Ay, cero pa' rato, pero yo acepto el reto Le gano a estos novatos, ahorita se las meto Hermano, eres una basura en otras Hermano, mira mi historia de la asignatura Quiere ver el historial en la instrumental Hablamos de la nota porque si va a fracasar Yo hablé de la nota en la nota musical Te metiste conmigo y te salió re mal Menosprecio la optativa como si fuera un ultraje Lamentablemente por eso no llega el mensaje Menosprecio una materia con la otra Viven por la nota pero no por el aprendizaje Pero siempre se comparte Yo vengo a la pista a romperos con el arte De verdad te te crees tan grande Ustedes son mi estilo optativa Nunca fueron relevantes Yo lo que escucho y no me estresa Hablando de aprendizaje Todo hago una ronda pa' aprenderte esa Esa no interesa Los pongo desde el punto y doy mi vuelta a la cabeza Ok, este man decía, traía buenas notas Pero ey, en serio en el colegio era un idiota El man pensaba que era todo lo que traje Me trajo el boletín y era una prueba de dopaje Una prueba de dopaje Yo soy un mayordomo Vengo y al mayor dodomo Piensa que me gana cabrón Yo luco mayordomo Ellos re menor Sander, a todos los voy a dejar Sigo siendo el profesor acá Muy mal, allá No saben rapear De hecho no saben improvisar Soy el lobato aquí Y a todos los vengo a patear Tiempo Tiempo Buenas, buenas Aplausos para el último tiempo Que estuvo un gran vela Hola papi Hola papi Hola 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 Hey, mira para ver si alguien la grabó y que no me apague. No sé si alguien la grabó. No sé si te chiquit. Ahora la pregunto. Ahora la pregunto. ¿Qué salía? 3 para cada uno. Si salía, 3 para cada uno. 4 para 4, 6 salida cada uno. ¿Cómo salía por el equipo? Por el equipo, por el equipo. No, no olvido. Empieza aquí. Empieza aquí. Hey, sorteánsela, por favor. Empieza en ellos. Empieza en ellos. M. Versus. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. DJ cuando quieras. What's up niga? What's up niga? Bienvenido sean todos a una jornada más. Mucho gusto. Saludos hermanos acá de Panamá igual. Uh, en el hermano por acá. Batalla de frontera. Fíjese en los detalles, termino la guerra, soy el tratado de Versalles Que repeliste la de Octativa, el estilo que Daniel Octa activa Eso es super pensada, y bueno, lo voy a comprender porque eso es lo único que sabes hacer Te llamas como una pelea, solamente fomentan la inmadurez Fomentan la inmadurez, pero tienes desasosiego Por eso con que él ni se vaya, yo siempre te pego Dice que él no tiene comprender, hoy le hago comprender a tu conciencia y lastimo a tu ego No lastimas a tu ego, aprendí a amar y a aceptar a todos estos miedos Pero no importa, no me insista, ustedes viven por la batalla, no dan vida por el freestyle Yo vi por el freestyle también como tú, sabes que soy un negro que tiene altitud Que no acae en esa similitud, y cuando rapea asamblea y lo hace con pulcritud Yo, multitud y desasosiego, valiamente la rima se conego Yo también puedo, yo también tengo ego, pero a diferencia de ustedes lo sobrellevo Lo sobrellevo el dices en su improvisación, pero nota como repite toda mi oración Sus barras de relleno son mi puseña y mejor, todo lo que tú dices suena a la contradicción No es la contradicción, con esa modulación, está en contra de tu disión Por favor, no es la contradicción, los míos son transición, no todo por adicción No es la contradicción, con creatividad, estos rappers para mí no tienen ni nocivedad Yo tengo ego y lo puedo aceptar, pero lo quiero más que una humildad de falsedad Humanidad de falsedad, yo soy falso y árabe real, hermanito, complementación verbal De los vecinos en un concepto, humanidad Humanidad me parece increíble, lamentablemente hoy es tan invisible Haciendo métrica aburre a la gente, te vuelve aburrido y también predecible Última Te has escuchado Yo me la comienzo y estos son golpes purpura Estoy haciendo aquí, subiendo ya tu cúpula Escucho la mierda en tu gestrúcula Los míos son cortes, resortes, que van a tu cúpular Buenas vidas para los dos La bocina de la diversidad Dime, dime, ¿dónde está? Acá está, acá está Va para adelante, dime Ah, Matavirria Ese es lo que pide el señor Balón Vamos a dar la liberación Lo que ponemos a la bocina La deliberación de los jueces Miren, deliberación de los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Vas a catar Aplausos para los brothers Aplausos para los brothers ¿Cuántos? Aplausos